... Estamos con Milton Rojas, el psicólogo especialista en temas de drogas. Vamos a conversar acerca de lo que son las drogas alucinógenas. Hace poco ha sido legalizado el uso de la marihuana en Washington por decisión de la población, que no sé si haya sido una decisión responsable. Es preocupante porque yo sí estoy convencido, y esto nadie me puede dar un argumento que me haga cambiar de opinión acerca de los daños y el perjuicio que tiene la marihuana sobre la salud de las personas que la consumen, sobre todo tempranamente. Los chicos que entre los 11 y los 13 años empiezan a un consumo de marihuana tienen muchísimo más riesgo de terminar con un daño cerebral irreversible o probablemente perdidos sin lograr nada en la vida. De esto vamos a conversar con Milton, a quien le damos la bienvenida en La Buena Vida. ¿Cómo estás, Milton? Gracias. Gracias a ti, tenerte acá en el programa. Hablemos un poquito de las drogas alucinógenas. Hay drogas alucinógenas naturales y hay drogas sintéticas y las nuevas drogas. ¿Qué cosa define una droga alucinógena? A ver, en la literatura hay una coincidencia en cuanto al concepto de drogas alucinógenas, pero pareciera ser que el efecto de remoción del campo de la conciencia, por un lado, y por otro lado la generación de pseudo-percepciones, alucinaciones, con ese tipo olfativo, tactil, principalmente visual, sería el hecho que define de alguna forma una sustancia alucinógena, principalmente de tipo natural. Sin embargo, como tú muy bien decías, existen también sustancias alucinógenas semisintéticas, en el caso del LSD, y sintéticas. Ahora, dentro de las naturales, ¿cuál es la droga alucinógena más comúnmente conocida y usada? En nuestro medio, también habría que hacer una disquisición, ya por temas ancestrales, culturales, se consumen sustancias psicoactivas alucinógenas naturales desde, digamos, Venezuela hasta el sur de Chile. Por ejemplo, ahí vas a encontrar principalmente la ayahuasca, peyote, hongos, cactus, San Pedro, etc. que se utilizan con fines religiosos y, ¿por qué no?, también de medicina tradicional, medicina folclórica. Desde tiempos prehispánicos. Así es. Y, por otro lado, sí, en estos últimos años hemos asistido principalmente a gente joven con problemas de adicción a drogas, que dentro de la cadena de consumo múltiple, porque ahora ya no hay consumidores solamente de una sustancia, sino de varias, concomitantemente, como un combo, tú lo dices, reconocen estar consumiendo, por ejemplo, ayahuasca y San Pedro, principalmente estas dos sustancias, dentro de procesos ya adictivos, que no tienen nada que ver con temas de medicina o patrones culturales. Y dentro de las sintéticas que se estén consumiendo actualmente en Lima, por ejemplo. Ahí, en esta categoría, tendríamos que resaltar algunas sustancias químicas que generan, evidentemente, efectos de alucinación, principalmente el éxtasis, aunque el éxtasis proviene de familias, si bien es cierto, de la familia de los alucinógenos, pero también proviene de la familia de las anfetaminas. Pero sí, el efecto central, independientemente de la euforia que genera, de la sobreexaltación, de la sobreestimulación, efectivamente generan, pues, algunas alucinaciones de tipo visual, auditivo, que concomitantemente con la calidad y la intensidad de la música electrónica, en muchos casos, eso, digamos, genera mucho más intensidad en los efectos. Correcto. Principalmente, creo yo, en esta categoría de drogas, estaríamos hablando del MDMA, que es más conocida como el éxtasis. La metanfetamina. La metanfetamina es otra categoría. La metanfetamina es una sustancia, un poderoso estimulante, más que alucinógeno, es un poderosísimo estimulante, con un poder destructivo realmente muy, muy marcado, y ojalá acá no se instale el consumo. Ojalá. El famoso PSP, que es la fenicilidina. La fenicilidina, ¿no? Tiene efectos muy similares a un medicamento, que tú lo conoces muy bien, que es la ketamina. Así es. Que genera una sedación, analgesia, bloqueo del centro del dolor, pero también un marcado cuadro de alucinaciones. Muy, muy marcado. Ahora, ¿cuál es la consecuencia, a corto, a mediano y a largo plazo, del consumo de alucinógenos? Sí, es importante puntualizar, y ahora hay que ser muy claros en esto. Los alucinógenos, en realidad, no generan adicción severa. El peligro de los alucinógenos, y eso hay que destacar, es la peligrosidad y la reacción adversa que puede tener en una persona predispuesta, por ejemplo, a alguna patología psiquiátrica, a través, ya sea de las sustancias alucinógenas naturales, semisintéticas o sintéticas, puede establecerse o puede instalarse cuadros de franca psicosis, y eso hay que advertir. Correcto. Sí, eso hay que advertir. Ahora, a largo plazo, la función cerebral, ¿cómo se deteriora con el consumo y el abuso de estas sustancias? La evidencia científica, Pepe, dice que los abusadores del S.D., los abusadores, por ejemplo, del éxtasis, se han hecho estudios muy interesantes, tanto en animales como en seres humanos, y demuestran ciertas anormalidades y a veces daño en determinadas zonas del cerebro que tienen que ver fundamentalmente con la psicomotricidad, tienen que ver con la función cognitiva, memoria principalmente, y tienen también que ver con el tema de la motivación. Igual que todas las drogas, los centros que regulan la motivación, la energía, la direccionabilidad de la vida, empobrecen. Correcto. Empobrecen. La capacidad de tomar decisiones se hace más pobre. Ahora, esto podría no resultar ser tan complicado en un cerebro ya formado, es decir, un cerebro de más de 20 años de edad, pero un cerebro que está en pleno proceso de formación, sobre todo en áreas tan sensibles que tienen que ver con la inteligencia superior, con la toma de decisiones, con el pensamiento, juicio, autocontrol, raciocinio, memoria, afecto, haría que probablemente estos chicos que están consumiendo drogas que, para muchos, podrían ser muy buenas, muy naturales, o no muy serias, como la marihuana, esto a largo plazo, y el abuso los lleve a tener daños en estas áreas que son tan importantes para su vida y para la vida de su entorno. Es excelente tu apreciación, porque es importante destacar que es distinto que un chico, un púber de 12 o 11 años, consuma drogas ilegales o alucinógenas, por ejemplo, como estamos tratando en este tema, que la consume un chico por primera vez después de los 20 o 22 años. Porque el tema es que un chico que está en proceso de formación neurobiológica, por ejemplo, no va a soportar la presión, por ejemplo, de estas drogas tan duras, alucinógenas, como el LSD. Va a ser más presa fácil de deterioro, de interrupción también de su desarrollo. Así es, correcto. Y de hecho eso está asociado con abandono, con bajo rendimiento académico, apatía, e internalización de comportamientos antisociales. Así es. Milton, te agradezco muchísimo el tiempo, es tirano, pero la verdad que este tema es bastante importante, sensible y trascendente, socialmente hablando, en términos de crianza, sobre todo. Gracias, Milton, por estar con nosotros. Muchísimas gracias con ustedes. Yo siempre lo digo y lo seguiré sosteniendo. La marihuana probablemente no mata a nadie por sobredosis, pero muchos chicos que se accidentan en los Estados Unidos en auto, estas son estadísticas norteamericanas, porque acá lamentablemente no hay forma de hacerlas, 85% de los accidentes mortales entre adolescentes manejando son bajo los efectos de la marihuana. Por último, el cáncer de pulmón con el tabaco hace daño y mata, pero las drogas aducinógenas matan un órgano que es mucho más importante porque te matan en vía, que es el cerebro. Eso ha sido todo por hoy, no olviden lavarse las manos, nos vemos en el próximo programa. Chau, chau. Chau.